¿Dónde estoy? ¡Bienvenida, chica nueva! Te llamaré Pondme. Por si acaso, no hay salida de aquí, y siempre usarás ese traje. ¡Buena suerte! ¿Quién eres? ¡Mitas piernas, chica! Eres exactamente lo que hacía falta en nuestro circo. ¡Ayuda! ¡Déjala en paz, Jax! ¡Liebre lucuriosa, eres una vergüenza para este circo! Vaya, tengo una vista aún mejor. Puede estar así todo el día. Olvídalo, Jax. Eres todo mío, dulce conejito. ¡Déjame salir! ¡Está bien, lo prometo!